¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de A2, aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC. Antes que nada, agradecer, por supuesto, a nuestra querida Liliana Palacio por el make-up y el peinado. Muchas gracias. Mírame, mírame que ahora está vistiéndome de la ciudad de la banda. Muchísimas gracias a Nati, un beso enorme para ella. Y también a las chicas de Victoria Calzados por estas botitas, que ya las van a ver que están divinas. Muchas, pero muchas gracias a ellas. Las bandeñas tienen que ser ellas. Bueno, arrancamos, arrancamos nuestro programa. Como siempre son 30 minutos destinado a alguna personalidad aquí de Santiago del Estero. ¿Y quién no conoce a Luisa Paz, que está aquí con nosotros? Luisa, qué lindo tenerte en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que estamos así, las dos juntas. Es la primera vez. Sí, es la primera vez. Por ahí telefónicamente, para un programa radial, pero primera vez. Así que bueno, un placer tenerte aquí en el programa. No, por favor. Gracias a vos por invitarme. Bueno, vamos a contarle a la gente, Luisa. Creadora de DIVAS. Así es. Ahora que tienes una fundación feliz, mandame todo tu currículum porque es bastante amplio, no me voy a acordar de todo. Bueno, ¿con qué arrancaste? Con ATA. Claro, la primera coordinadora de ATA, allá por el 2000, hasta el 2008 creo que ha sido. Sí. Ahí he creado la DIVAS, que significa Diversidad Valiente Santiago de la Estera. Sí. Que es una organización con personería jurídica de Santiago del Estero, la primera de diversidad de Santiago del Estero. Bien. ¿Hace cuánto, Luisa, de esto? Y 2011. 2011, bien. 2011 llevamos 14... ¿12 años? No más. ¿2011? ¿2013? Ah, sí, 12 años. 12 años. Perdón, perdón, 12 años. Tienes razón. Ya estaba queriendo festejar 14. 14, ya queríamos estar de fiesta. Bueno, después hice miles de cosas. En estos momentos me desempeñé. En el 2010 entré en el INADI a trabajar y a partir de esta gestión, primero me convocaron del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, para ser la Coordinadora Nacional de Violencia Institucional, nada más y nada menos. Y estuve un año ahí y después me propusieron estar como delegada de Santiago del Estero en el INADI, lo cual acepté por la simple razón, o por la gran razón, de que en esos momentos estaba vinculándome con cuatro, dos adolescentes y dos niñas, para adoptar. Bien. Así que me parecía una buena opción quedarme en Santiago del Estero para poder tener mejor vínculo. Exactamente. Y así fue que tienes tu familia. Y así fue, y así fue. Bueno, desde entonces soy delegada del INADI, estos tres años. Soy delegada del INADI y en este último tiempo hemos creado una fundación que se llama Felisa, que es el nombre de mi hija. Sí. ¿Cuántos años tiene Felisa? Felisa tiene 18 años. En noviembre cumbre a los 19. Tiene retraso madurativo. Y hemos creado la fundación pensando en trabajar diversidad, discapacidad y sexualidad. Cosa que hay muchos padres, porque me preguntan a mí, muchos padres, madres, que no saben cómo trabajar la sexualidad de sus hijos cuando tienen... ¿Alguna discapacidad o tienen alguna condición? Es una condición especial que haga que no sea la misma forma de abordar la sexualidad con sus hijos. Entonces nosotros desde a partir de eso hemos empezado a hacer capacitaciones, hemos empezado a capacitarnos un equipo donde, bueno, vamos a ofrecer distintas alternativas que tengan que ver con la diversidad, la discapacidad y la sexualidad. Qué lindo, porque no hay esto en Santiago. Que esté, digamos, todo junto. Que esté contemplada las tres cosas. Que las tres, claro, están separadas. Una por cada lado. Exactamente. Entonces nosotros vemos la necesidad de que eso tiene que ir unido. Es un hilo. Exacto. Donde es parte de la vida también. Porque los chicos crecen, se vuelven adolescentes, jóvenes. Entonces, ¿cómo abordamos esa temática? Por ahí los papás no estamos preparados. Claro. Necesitamos profesionales para esto. Sí, vamos a trabajar en la parte académica con relación a eso. Vamos a trabajar también, otra pata que queremos trabajar es crear una granja que sea para ellas y ellos que puedan ir a jugar, ir a darle de comer a los animales. Sé que hay, pero lo que queremos hacer es que sea gratuita. Bien. No que tengan que abonar. Claro, que tengan todos la posibilidad. Que tengan todos porque sabemos que hay gente que no tiene esa posibilidad. Entonces, justamente darles la posibilidad que puedan ir a sus hijos a que jueguen, se diviertan. Qué lindo, qué lindo. Y esto, ¿para cuándo están en eso? Estamos en ese trámite. Estamos en ese trámite. Tienen que buscar el lugar. Sí, estamos en ese trámite. Y a la par de eso, queremos hacer una huerta hidropónica que también sea gente de la diversidad y que tenga discapacidad y que trabaje en esa huerta, porque no es un trabajo difícil, porque es un trabajo que tranquilamente lo pueden hacer ellos y ellas. Así que mi hija va a ser la primera, principal. Obviamente, obviamente, como correponte. Justo y adora de eso, seguramente. En eso estamos trabajando, eso queremos hacerlo. En este momento ha mirado un poco mi mirada de la militancia, se puede decir, porque al incorporarla a ellas empiezo a trabajar también, o a levantar las banderas de las personas, las adolescentes que estaban en situación en los hogares, por las dificultades que tienen las familias, por todo lo que han atravesado y demás, que no son cosas fáciles, no son cuestiones muy pequeñas, son grandes problemas que hay que ayudar a esas niñas que están en los hogares, acompañar sobre todo a las adolescentes, porque tengamos en cuenta que en la Argentina la adopción de personas adolescentes es muy difícil. Hay un estigma muy grande, pero muy grande con relación a la adopción de que no sean mayores de 10 años. Exactamente.